desde presunto zacatecas en el estadio azteca los temerarios y 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 a mis viejitos queridos a mis hermanos del almas y a esa mujer que amé Siento nostalgia también, como poder olvidar Tantos amigos sinceros, como poder olvidar Como quisiera volver, al pueblo donde nací Dios me conceda algún día, el poder volver a ver Toda la gente que quiero, que me quiere también Como quisiera volver, como quisiera volver Como quisiera volver, como quisiera volver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una guitarra llora, un amigo canta, una triste canción Él no sabe la pena que llevo en el alma, por culpa de un mal amor Juraba, me quería, y de repente un día Resultó que no, no me quiso saber No le importó, creo que se le olvidó Él me quería amar, esa guitarra llora, como si comprendiera Mi amargo dolor La gente me mira, la falsa sonrisa, les dedico yo Y la guitarra llora, como si comprendiera Mi amargo dolor, mi amargo dolor En silencio me voy, ya no quiero seguir Escuchando canciones No le guardo rencor, que Dios No le guardo rencor, aunque mi corazón Siempre me dio creer No le llores chiquita No le guardo rencor, que Dios No le guardo rencor, aunque mi corazón No le guardo rencor, que Dios Siempre le guardo rencor, aunque mi corazón Siempre me dio creer Aunque mi corazón Siempre me dio creer No le guardo rencor, aunque mi corazón Siempre me dio creer No le guardo rencor, aunque mi corazón Siempre me dio creer No le guardo rencor, aunque mi corazón Siempre me dio creer No le guardo rencor, aunque mi corazón Siempre me dio creer Yo me voy derrotado No le guardo rencor, aunque mi corazón Siempre me dio creer No le guardo rencor, aunque mi corazón No le guardo rencor, aunque mi corazón Siempre me dio creer No le guardo rencor, aunque mi corazón Siempre me dio creer No le guardo rencor, aunque mi corazón And me dio ahí Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solito me dejó ¡Arriba México! Voy a vagar Por ahí trataré de pasar Mi vida más tranquila Si sigue este dolor No le sorprenda que Mi hogar sea una cantidad Mi vida derrotada Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solito me dejó Muchas gracias, muchas gracias, buenas noches, tengan todos ustedes Gracias, gracias Bueno, ante todo, de verdad queremos Hacerles ese reconocimiento A todos los que están presentes Esta noche aquí en el Estadio Azteca De la Ciudad de México Y les digo esto porque Pues a pesar de Pues de las inclemencias del clima Verdaderamente estamos viendo Que son ustedes muy temerarios Para estar aquí Así es de que La verdad, gracias, gracias, gracias Creo que todo eso compensa Este, pues La, la, la El temorcillo de repente Que implica un evento De esta magnitud Y en verdad Se los reconocemos Y se los valoramos Y bueno, esperamos que Ustedes No sé si todavía llueva Pero Quién sabe, ¿verdad? ¿No? ¿Ya no? Bueno Ustedes si ya se mojaron Este Ahora vamos a cantarles Muchas canciones románticas Esta noche Así es de que Como que tiene una pequeña Desilimilitud Ahí la La palabra esta, ¿verdad? Entonces Este Pues vamos a divertirnos Todo el mundo Y bueno Qué bonito estar aquí Saludales hermano Por favor Y dale Muchas gracias amigos Gracias Yo solamente voy a decir Muy poquitas cosas Cuando Tuvimos El sueño aquel De estar en el estadio azteca Obviamente Que no imaginamos Que iba a llover Pero tampoco Imaginamos Que Nos iba A Tratar mal La vida, ¿no? Y Ustedes nos han hecho Muy Muy, pero muy felices En 23 años Déjenme decirles Que este Paratemelarios Es un día Muy, pero muy importante ¿Por qué? De repente Nuestro género musical Como que lo hacen Un ladito Como que Sí, como que no Y les estamos Demostrando hoy Ustedes Y nosotros Y todo nuestro cariño Y toda nuestra Sensibilidad Y todas nuestras Cosas bonitas Que tenemos en el corazón Que la música Es bella Sea cual sea Así que Bienvenidos Hoy con lluvia Y este público Amigos Y amigas Señores temerarios Yo creo que no existe En ninguna parte ¿Verdad? Este es el mejor público Y no lo cambiamos Por ninguno Ok, vamos a cantar Vamos a divertirnos Hay una canción romántica Algo que ustedes Nos han hecho el favor De hacer éxito Hace ya Algunos años Vamos a recordarla Dice así Esta es una historia De amor que dice Ven porque te necesito Amorcito Cuando pienso en ti Mi tristeza crece Tu recuerdo Llega en mi corazón Y quisiera verte Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti No te veré otra vez Mi vida Tu amor Paso noches imposibles Siento calor No te veré otra vez Mi vida Tu amor Paso noches imposibles Soñándote Soñándote Ven 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 Mi amor Ven Alegrar Mi vida Ven 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 Mi amor Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Su ausencia la razón Porque te necesito Mía Mi amor No te veré otra vez Mi vida Mi vida Tu amor Son las noches imposibles Soñándote Ven 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 Mi amor Ven A alegrar Mi vida Ven 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 Mi amor Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Solo ya no puedo más Es su ausencia la razón Es porque te necesito Mía Mi amor Ven A alegrar Mi vida Es porque te necesito Mía Mi amor Gracias Gracias Quédate Así fue, olvidarte de mí Me dejas así, sin importarte nada Sabiendo que yo te amo En el final, yo no sé lo que pasará En mi vida triste, nadie me quiso jamás Solo tú mi amor, solo tú Nunca nadie me dio amor, solo tú Pero ya te vas, tú no me quieres Mi madre, no solo por ti No podría vivir alejado Dígame, no te vayas mi amor No me abandones, Dios Pero ya te vas No te vayas, tú no me quieres Ir a mí No me abandones, Dios Te amo No me abandones, Dios Te amo Te amo No me abandones, Dios Quisiera yo saber que no es el mío Pa' hacer lo que se tome todo el tiempo Porque por eso vivo como vivo A ver si ya sin vino La olvido, la olvido y me la pago Recuerdo aquella fecha inolvidable Cuando ella me dejó esperando tanto Me dijo, me dijo, no me abandones, no me abandones Y todavía me espero, bañado con mi llanto Por eso desde entonces me he perdido Soy un desconocido, soy un montón de penas Las noches, las noches, las noches, las paso ahí encerrado Mirando aquel retrato rodeado de botellas Y ya no me abandones, no me abandones Regresa tu vida Regresa tu vida Regresa tu vida ¡Ay! ¡Ariéntese un tren que rota! ¡Jajajaja! 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 Por eso le suplico al que hace el vino Que mande una botella de vino envenenada Por eso desde entonces me he perdido Soy un desconocido Soy un desconocido, soy un montón de penas Las noches, las paso ahí encerrado Mirando aquel retrato rodeado de botellas Quisiera yo saber quién es el vino En una noche como esta definitivamente no podemos dejar de preguntarle a Adolfo Ángel ¿Qué significa para ti en lo personal el estar en un lugar tan importante como es el estar azteca? Bien fácil Blanca Mi sueño cristalizado O nuestro sueño, ¿no? del grupo por supuesto A unos cuantos minutos, a unas cuantas horas o como quieras Me siento muy contento, muy satisfecho Me siento como que estoy alcanzando una meta con el grupo Una meta que si nos vamos a unos años atrás Como que era muy complicado, como que ni se creía, ¿verdad? Como que hasta que me llamaban loco Pero vamos a ir a, vamos a meternos en Honduras Porque ahorita yo soy la envidia de muchas chicuelas que nos están viendo Bueno, eso dices tú, pero yo no creo No, eso no digo yo, eso es la verdad Porque desde que estabas en Fresnillo Ahí la del otra cuadra, la de la vuelta y la de la esquina Pues andaban derrapando por Adolfo Ángel Y luego empieza el éxito de Temerarios Pero eso era antes, cuando yo estaba más chavo No, pero luego Ahora ya con los años ya uno no Te vuelves famoso y entonces ya Las que andan con el Temerario también son famosas Son muy bonitas Son, en fin, en fin, en fin ¿Qué necesita una mujer para que Adolfo Ángel se enamore? Mira, si me hubieras hecho esa pregunta Hace 10 años te decía que tuviera unas piernas bonitas Cinturita, eh, alta, bla 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 Hoy te contesto que no sé Es muy, muy, muy complicado, ¿no? Obviamente te dije de lo físico, ¿no? Todos buscamos la mujer ideal La que sea bella por fuera y bella por dentro Lo que te puedo mencionar es Que hay cosas que me gustan, ¿no? Por ejemplo, que sean emprendedoras Que les guste luchar, que les guste trabajar Que te motiven Yo a la gente que está conmigo Si la veo que no hace nada Y que no le interesa caminar Que no le interesa superarse Pues automáticamente me desencanta, ¿no? Entonces, físicamente, pues tú ya sabes A mí me gustan guapas, bonitas Hojas, este, de cara bonita Todo bonito, ¿no? Ay, me encantan los ademantes Bueno, por ahí va Oye, una pregunta Hay un tema que fue un gran éxito de los terminarios Que es la mujer de los dos ¿En algún momento Adolfo Ángel en su vida personal Se ha enamorado o se podría enamorar De una mujer que ya estuviera casada, comprometida O fuera novia de otra persona? Ándele, qué buena pregunta, ¿verdad? Pues, nadie sabe lo que la vida les depara Porque el amor es el amor, ¿no? Exactamente Yo creo que cuando ves una persona, ¿no? Y la miras a los ojos Y sientes esa cosa así como que raro Pues sí, definitivamente No sabes si tiene compromisos o si no tiene Entonces podría suceder Sin duda alguna Las mujeres que han inspirado Algunas canciones de los terminarios Porque yo sé que las canciones de Adolfo Ángel Son en gran parte, pues, vivencias, ¿no? Vivencias tuyas personales Casi todas Casi todas Esas musas, digamos ¿Saben ellas que tal canción es para ella? ¿O fue para ella? Sí, la mayoría La mayoría Me gusta regalar rosas Y me gusta regalar canciones Así que cuando estoy enamorado Pues sí, me inspira hacer una canción Y lo primero que hago es llamar por teléfono O mandársela Si estamos de gira en Estados Unidos, por ejemplo Y ella está en México Se la mando por correo o por fax O se la tarareo ¿Verdad? Entonces sí, siempre sucede eso Qué bueno que seas tan modesto Pero yo sí quiero, y todo el mundo lo sabe El alma y la cabeza y la visión Esa inteligencia que has tenido para manejar los temerarios Para dirigir ¿Cómo surge? ¿En qué momento te das cuenta de que tienes ese paquete? Porque es un paquetón el que tienes encima Desde el inicio de los temerarios ¿Tú tomaste esa batuta? ¿O de pronto se fue dando con las experiencias Y con el crecimiento propio? También porque tú eres muy joven Yo era muy arbuendero Desde chavito Bueno, empecé a armar el grupo Y no solamente era eso Bueno, yo manejaba la camioneta Era el ingeniero de sonido Conectaba, desconectaba, soldaba Bueno, me subía a los postes de la luz A conectarme En los pueblitos, en las bodas Llegabas y órale Entonces se fue dando poco a poco Sin darme cuenta Después, pues ya tienes una responsabilidad tan grande Que empiezas como que Llega la reflexión y dice Ah, caray, ¿en qué bronco no lo estoy metido, verdad? Porque ya hay personajes que están viendo A ver en qué fallas o a ver en qué aciertas Pero sí, esto Pues toda la vida Desde que iniciamos con el grupo He sido yo el responsable Sin buscarlo No ha sucedido Yo tengo el respeto, afortunadamente De Gustavo De mi primo Fernando Pues de todos los muchachos, ¿no? Y bueno, eso es muy importante Y me compromete, ¿no? Así que Cuando me dicen Ah, no, qué bárbaro Qué buena decisión hiciste A veces en mi cuenta me doy lo que hago Surge natural ¿Qué pasa cuando tienes el éxito a todo lo que da? Que vendes millones de discos Los enemigos ¿Surgen muchos enemigos cuando se triunfa? Mira, que yo sepa Yo no tengo enemigos, ¿eh? O al menos Que yo tenga algún sentimiento contra alguien, ¿no? Y para acá, pues también Generalmente son Muestras de cariño, de afecto, de admiración Y muy pocas personas hacen críticas muy destructivas, ¿no? O sea, estamos expuestos a que digan cosas de nosotros Pero, te digo algo La verdad es que los comunicadores, los compañeros Todo el mundo generalmente se expresan más bien que mal ¿Cuál podría ser el momento más difícil que ha vivido Adolfo Ángel a nivel personal? Definitivamente, o sea, sin pensarlo te lo digo Cuando secuestraron a mi papá Ese fue el tiempo más terrible Los días más inolvidables Porque si te dejan marcado, ¿no? Es algo muy feo que yo no se lo deseo a nadie Algo que cuando recuerdo, mira, pues todavía se pone uno como que medio triste, ¿verdad? Sí, sin duda alguna que se fue un momento muy fuerte para mí ¿Qué te parece si despedimos esta entrevista con el momento más alegre, el momento más feliz en la vida personal de Adolfo Ángel? Uy, ahí sí que he tenido muchos Bendito sea Dios Así es ¿Uno de esos? ¿Uno de esos? Bueno, pues cuando nació mi hija, por ejemplo Dale Le mando un besito a mi hijita Lupita Este... no No Lupita es la mamá Lupita es la mamá Lupita es la mamá ¿Cómo está tu hija? ¿Qué edad tiene? Está muy bien, 11 años Es una Adolfita porque es idéntica a ti Sí La mirada No, pero aquella bonita Y me encanta por Modesto Gracias Adolfo por permitirnos entrar a tu intimidad Y permítenos que sigamos disfrutando del talento indescriptible De la música maravillosa y de esta producción Para abrirnos las venas con hojas de lechuga Temerarios ¡Gracias! 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 Yo no quiero ser de ti Solo un amigo más Quiero que seas para siempre Mi felicidad Te quiero 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 Gracias, gracias Es una de nuestras canciones un poco Cos activas Para todos ustedes Entonces vamos a enviarles ahora esto que dice así, es del disco de Los Temerarios en la Madrugada, se fue, pero no es esa, es otra. ¡Gracias! Me dejé partir y hoy me arrepiento a todos pido que sin ti soy feliz. ¡Gracias! Me dejé partir y hoy me arrepiento a todos pido que sin ti soy feliz, pero, bueno, no es cierto. Y ahora, y ahora que no estás conmigo, encuentro un motivo para soñar, te intento olvidar. La verdad es que te extraño y no quiero llorar, así paso los días tristes, tristes, sin poderte olvidar. Y no me pidas una explicación, yo le digo a mi corazón, no tengo la respuesta, no, solo sé que duele. Y no me pidas una explicación, no tengo la respuesta, no, solo sé que duele. La verdad es que te extraño y no quiero llorar. Y no me pidas una explicación, no tengo la respuesta, no, solo sé que duele. Y no me pidas una explicación, no tengo la respuesta, no, solo sé que duele. Y no me pidas una explicación, no tengo la respuesta, no tengo la respuesta. Y no me pidas una explicación, no tengo la respuesta, no tengo la respuesta. ¡Gracias! 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 Mi alma reclama, reclama con mi alma ¿Por qué? Si tenía amor ¿Por qué? Si yo era el mejor Hoy estaba solo, solo, solo Y no tenía nada, nada, nada Hasta hoy comprendo que todo se paga Hasta hoy comprendo ¡Gracias! 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 Ahí está enfrente ¿Cómo nace el compositor? ¡Gracias! 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 Ya la vi en casa hoy la vi el año pasado A la que fue mi primer novia ¡Gracias! ¡Y vais a mas! ¡Quera! ¡Qué bonito! ¡Gracias! La vi, andaba ya fastidione ¡ leb en una bicicleta! ¡ sixtyay! ¡C aunque te quiere decir! ¡Ya quién sabe cómo la vi! WORDENCIÓN En aquel tiempo estaba chaparrito medio chonchito Estábamos del mismo tamaño Letra le sacaba como acá 는le maniobrable me dio recuerdos bonitos pero ya no ya no, ya fue muchos años, estoy hablando hace 20 años muchas gracias Gustavo por permitirnos entrar a tu intimidad por permitirnos que platiquemos de cosas para que toda la gente que nos está viendo conozca pues las reacciones la naturalidad y sobre todo el ángel, le haces gran honor a tu apellido, tienes un ángel de un carisma que no soy la primera persona que te lo dice gracias, que la gente te adora y te agradezco mucho, de verdad, esta entrevista no, no, estamos para salir ya fue todo no, que padre, gracias la noche de los temerarios como te recuerdo amor no, 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 no Tú, no me quisiste más, solo dijiste adiós y te marchaste. No te recuerdo, amor, si tú supieras cuánto te extraño. Te quiero solo a ti, mi amor, te necesito tanto que ya no puedo más, ¿por qué no vienes? Te quiero solo a ti, mi amor, te necesito tanto que ya no puedo más, amor, regreso. Te quiero, te quiero. Cómo ha cambiado mi vida desde que tú no estás, ayer una ilusión hermosa y un sueño que alcanzaba, ahora una tinta y un amargo llanto que no puedo callarme. Te extraño, extraño tanto abrazarte, abrazarte fuerte como siempre lo hacía, como tú siempre me lo pedías. Quisiera sentir tu cara en mi pecho y acariciar tu pelo, cierro mis ojos y me doy cuenta que te necesito. Oh Dios, cuánto te necesito, pero tú ya no estás conmigo, cierro mis ojos y me doy cuenta, ya nada es igual. Ahora, tal vez tú no me amas y yo te amo cada vez más, chiquita. Cómo te recuerdo, amor, si tú supieras cuánto te extraño, te quiero solo a ti, mi amor. Te necesito tanto, que ya no puedo más, porque no vienes, te quiero solo a ti, mi amor. Te necesito tanto, que ya no puedo más, amor, regreso, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Te necesito tanto, que ya no puedo más, si tú supieras cuánto te extraño. Te necesito tanto, que ya no puedo más, si tú supieras cuánto te extraño. Te necesito tanto, que ya no puedo más, si tú supieras cuánto te extraño. Si no me querías, si me ibas a cambiar ¿Y por qué me dejaste que te amara yo más? Mira mi corazón, mira mi corazón No vas a llorar, no me vas a llorar Cuando quieras a otro, cuando quieras a otro Y ese te pague mal Pero vas a llorar, no me vas a llorar Cuando quieras que vuelva Y tú sepas que otra ocupó tu lugar Si no me querías, si me ibas a cambiar ¿Y por qué me dejaste que te amara yo más? Mira mi corazón, mira mi corazón Sufre, sufre tu amor Pero vas a llorar, me vas a llorar Cuando quieras a otro, cuando quieras a otro Y ese te pague mal Pero vas a llorar, me vas a llorar Cuando quieras que vuelva Y tú sepas que otra ocupó tu lugar Para que se te quita, te quita ¡Gracias! He encantado tanto, tanto He luchado por tu amor Lo único que quiero es tu cariño Lo único que falta eres tú Ya no sé ni cómo vivo Me siento tan perdido Ya soy como aquel niño Lo único que hace es llorar Eres tú ¿A quién mi corazón entregaría? ¿O en quién lo dejaría todo? Eres tú Cielo, mi universo Eres mi único amor Y es que estoy dentro Enamorado ¡Gracias! 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 vez para todos ustedes vamos a continuar ¿De qué no estás aquí? Qué difícil es Sin ti tengo miedo Eres tú mi lucero Mi gran ilusión Eres tú La mujer que quiero Sabes que yo Vivo enamorado de ti Eres la culpable En mi corazón Esté sufriendo así Te pido a Dios Que nunca borre De tu memoria Mi amor Y que conmigo En mi corazón Te pido a Dios Y que conmigo Y que conmigo Y que conmigo Que te consuelo A este pobre corazón Y que conmigo Y que conmigo Me enamorado de ti Y que conmigo 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 Pues me duele más Y que conmigo Y que conmigo Y que conmigo Acabezar tu mejilla Tal vez por última vez Separarnos mi mar Adiós amor Y darte Que esa soy la despedida Y siento que se me hace Agarras el alma Si Alguna vez es que tienes Pero siempre triunfó Más amor Que no voy a llorar Y es que No quiero verte Al sufrir Pues me duele más No es más difícil partir Amásme Amásme Deja besar tu mejilla Tal vez por última vez Sepárame en mi mar Adiós amor Y darte Mi mayor vicio Bueno pues este El trabajo Sin duda alguna Todo Las mujeres me encanta Todo Todas Besan rico Pero diferente Lo que más le temo En la vida Es volverme Insensible Por ejemplo Un arco Con arrancione Aporte Música Ya no quiero que nadie me pregunte por ella Yo quiero olvidarla, por favor, me pregúntame Ha dejado recuerdos que me hacen daño Ha dejado en mi vida una onda plena Mejor cantinero, sirve más tequila Lléname esas copas que te quiero dar Brindemos amigos para que a mi bella Yo pueda olvidarla Es ella la causa De mi triste vida Dejó que la quisiera Y después me dijo adiós Es ella la causa De mi triste vida Dijo que me amaba Dijo que me amaba Dijo que me amaba Y me abandonó No llores, Gustavillo ¿Por qué no, carnal? Porque en el Azteca hay muchas mujeres bonitas Mejor cantinero, sirve más tequila Lléname esas copas que quiero tomar Brindemos amigos para que a mi bella Brindemos amigos para que a mi bella Yo pueda olvidar Es ella la causa Es ella la causa De mi triste vida Dejó que la quisiera Y después me dijo adiós Y después me dijo adiós Es ella la causa Es ella la causa De mi triste vida Dijo que me amaba Dijo que me amaba Dijo que me amaba Tirosa Dijo que me amaba Y me abandonó Ya no quiero que nadie Me pedirte por aquí Nunca me amaba ¡Gracias! 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 En mi cama, en la madrugada Yo me siento triste y lloro por ti Pienso que él te abraza y te dice te amo Y otra de sus ansias él es muy feliz Pero tú, tú me amas a mí Y es que tú, eres igual que yo Y es que tú, tienes miedo a decir Que por él no sientes nada Y es que tú, tienes miedo a hablar Y decirle que soy yo ¿Quién te hace soñar? Y solo en mi cama, en la madrugada Yo me siento triste y lloro por ti Pienso que él te abraza y te dice te amo Y otra de sus ansias él es muy feliz Pero tú, tú me amas a mí Y es que tú, eres igual que yo Y es que tú, tienes miedo a decir Que por él no sientes nada Y es que tú, tienes miedo a hablar Y decirle que soy yo ¿Quién te hace soñar? ¿Quién te hace soñar? ¿Quién te hace soñar? Solo puedo ser yo ¿Quién te hace soñar? ¿Quién te hace soñar? ¿Quién te hace soñar? ¿Quién te hace soñar? Ándale Eso es para todas las Todas las que sueñan siempre, ¿verdad? ¿Quién te hace soñar? Yo no sé, no sé, no sé Nunca me recordaré Lo que le hice es un ritmo Que siempre voy a ir contigo Y dándome Para que Yo la veía, era feliz, sonreía, me enamoré De aquella niña, ella también, confió su amor en mí Una tarde fue, lo que no me di, ante Dios, siempre amarla Nunca me perdonaré, no, no, lo que me hice sufrir, no, no Fue siempre buena conmigo y la doloré Nunca me perdonaré, no, no, lo que me hice sufrir, no, no Él será mi castigo, no verle jamás No, 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 lo que me hice sufrir Nunca me perdonaré, no, lo que me hice sufrir Hay que estar en un vuelo, cuando a Dios pidió, no viví, no viví. Sus ojos celó, diciendo que lloró, y el cielo, a eso lloró. Nunca me perdonaré, cuando lo que le hice sufrir, cuando fue siempre buena conmigo, y la abandoné. Nunca me perdonaré, no, no, lo que le hice sufrir, no, no, fue siempre buena conmigo, y la abandoné. Nunca me perdonaré, no, no, lo que le hice sufrir, no, no, Él será mi castigo, no verle jamás. Un saludo He pasado mucho tiempo ya sin ti, pero más no te perdón Mi corazón no entiende que ya te perdí Voy a mirarte quieto, pero no puedo Solo pienso en ti, siempre en ti Es mi soledad amarga Y mi vida triste cada vez más Y un vacío hay en mi alma Porque tú no estás Y solo tú fuiste capaz Que mi corazón cansado de buscar amor Amar Y solo tú fuiste capaz De olvidarme Cuando siempre era yo el que olvidaba A mí me daban todo por nada Pues sin ti mi vida se acaba Por lo que no me olvidaré Es mi soledad Amar 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 Y mi vida triste cada vez más Y un gran vacío hay en mi alma Porque tú no estás Y solo tú fuiste capaz Y solo tú fuiste capaz Y solo tú fuiste capaz Que mi corazón Cansado me busca el amor Amar Amar Y solo tú fuiste capaz Y solo tú fuiste capaz De olvidarme Cuando siempre era yo el que olvidaba A mí me daban todo por nada Hoy sin ti mi vida se acaba Porque mi vida eres tú Mi vida eres tú Gracias Gracias Que hermoso cantan Para todos ustedes Muchas gracias. 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 ¿El piropo más atrevido que te han dicho? No, no hay mucho muy atrevido. Quiero todo contigo y donde sea. ¿Qué es lo que más te gusta de una mujer? Toda completita y sus... Todo, todo. De una parte llegas a la otra y todo tiene un fondo. Entonces me gusta llegar a lo profundo de su corazón. ¿Dónde te gusta que te besen? Ahí, por aquí, por... Por todos lados. ¿Qué es lo que te pone más nervioso? Cuando me besan aquí y allá. ¿Por qué llora Gustavo Ángel cuando llora? Por... A veces por tristezas o penas de algunos amigos, sobre todo las muertes de seres queridos. ¿Quién de tus novias sabe saber más rico? Este... Pues todas, ¿sí saben? Sí. Sí, todas también. Es mi soledad. Mmm, sabroso. Mi vida. Pues todas... ¡Muérditos! ¡Muérditos! Reig perseverando por ti... Me di cuenta de todo, que aún me quieres, que aún me quieres Preguntando por ti, supe que lloras, que lloras, lloras por mí Más no quise saber, en mi corazón, si querer nació, de nuevo el amor Preguntando por ti, supe que lloras, que lloras, 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 lloras Seguiré, seguiré, no olvides Seguiré Más no quise saber, pero en mi corazón Sin querer nació, de nuevo el amor Y hoy te quiero ver, solo quiero saber ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué te burlaste y te fuiste con él? Hoy Dios que te quiero ver, te quiero ver En mi orgullo si quieres, si tú me lo pides Eres mi rey Y si quiero volver Bueno pues ahora llegamos, momento de decirles a todos ustedes muchas pero muchas gracias, gracias Estadio Azteca, gracias México Aquí a mi izquierda les quiero decir gracias, mi primo hermano a cargo del bajo, él es Fernando Ángel A mi izquierda en las percusiones, también se despide de todos ustedes, les regala una sonrisa y un agradecimiento Él es nuestro buen amigo, el Charly, el Charly Boy Acá atrás en la batería, les dice también hasta la próxima Muy agradecido por todo ese apoyo que le han dado Él es oriundo de aquí del mero Distrito Federal Y les dice gracias, él es Carlo Vidal Acá a mi derecha, en los teclados Hace segundas voces también Compone muchas pero muchas de las canciones que ustedes cantan al unísono de sus servidores temerarios Con mucho orgullo se los digo, es mi hermano Adolfo Ángel Y en la guitarra un gran amigo, un gran compositor, un gran cantante Él es mi hermano, Gustavo Ángel Él es mi hermano, Gustavo Ángel ¡Qué bonito! de verdad, gracias, Dios los bendiga, Dios se los pague, y les repetimos por todo ese gran cariño, apoyo, sobre todo, que hay tanto, tanto afecto que recibimos por parte de ustedes. Ya empezamos todas nuestras tocadas aquí por México, así es que desde la siguiente semana, los esperamos a todos los que gusten, estar ahí con los temerarios, ahí los esperamos. Gracias, cuídense mucho, Dios les bendiga, hasta siempre, y ojalá y nos volvamos a ver una vez más en el camino, para poder seguir compartiendo con todos ustedes nuestra música. Ahí nos vemos directamente desde Fresnillo, Zacatecas, les dicen gracias. ¡Gracias! 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 Solo quiero olvidar Solo quiero borrar Tu cariño Así como hiciste tú Solo quiero arrancar Mi gran amor por ti Como tú me viste amor Y después me triste adiós Quiero olvidar Tu risa, tu voz Quiero apagar Mi amor por ti Quiero olvidar Que te conocí Así, así Así Como hiciste tú Amor Donde quiera que tú estés Yo te deseo lo mejor Como tú me viste amor Y después me triste adiós Quiero olvidar Quiero olvidar Tu risa, tu voz Quiero apagar Mi llanto por ti Quiero olvidar Quiero olvidar Que te conocí Así, así 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 Como hiciste tú Así, así Como hiciste tú Así, así Como hiciste tú Y así Gracias Gracias, gracias Gracias Gracias. 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 Esto es de lo más nuevo para todos ustedes. Gracias. 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 Adiós, 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 me voy, te extrañaré, te llevo de ti, todo tu calor y el dulce sabor. Tú fuiste para mí una estrella, eras tú, solo tú lo que más amas. Y de hoy a ver, con el tiempo el sentimiento acaba. Tú no eres culpable, yo tampoco lo sonríe. Solo es la vida, no llores por tu amor Este don último beso seca tu llanto y busca otro amor Adiós, 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 me voy y te extrañaré a verte amado No me arrepiento, no me arrepiento Adiós, 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 me voy y te extrañaré Vivo de ti, todo tu calor y el dulce sabor De haberte amado No me arrepiento, no me arrepiento Gracias México, gracias Y nos vemos pronto Muy bendiga, gracias Hasta siempre Gracias Gracias Adiós 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 Y es que cuando más te amaba me dijiste adiós Creí que lo mejor para mi corazón era olvidarte Acaba estoy, no sé qué pasa, no lo soporto más Estoy muriendo de tristeza, de soledad Necesito tu amor, que se parte el calor Cómo te extraño Quiero tener tu cuerpo, besar tus lágrimas Quiero oír tu voz Es que de que te amas que me estoy muriendo ¿Por qué vuelvas conmigo? He comprendido que sin ti tan solo soy un pobre enemigo ¡Vamos! 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 luces ya son de toda la ciudad. La pista más grande de Santa Úrsula va a descansar. A ustedes, gracias por su atención. En la madrugada llovía, en la madrugada se fue. No me dijo nada, caramba, ay caramba, perdí la fe. En la madrugada llovía, en la madrugada se fue. No me dijo nada de nada y nada puedo hacer. ¿Por qué me dejas creer que te amara yo más? Mira mi corazón, mira mi corazón, sufre, sufre, pero vas a llorar. Cuando quieras a otro, cuando quieras a otro. Y ese cepa de mar. No hay niña, esta despedida. Me está matando. Hoy, con ágrimas en mis ojos, te pido a Dios. Quiero irme, Dios lo sabe, que me duele tanto. Si, fuimos muy felices, pero hoy se termina. Nunca hubiera descubierto que mi hija me engañó. Hoy, mi pobre corazón, está muriendo. Yo, me voy amándote, no puedo odiarte, a pesar de tanto lado. Que te extraño cada día más, no dejo de pensar en ti, mi amor. Que te extraño cada día más, y hoy quiero decir la verdad. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Ya no quiero ser de ti, solo un amigo más. Quiero que seas para siempre mi felicidad. Ya no quiero ser de ti, solo un amigo más. Ya no quiero ser de ti, solo un amigo más.